Bueno, nosotros en el Instituto de la Vivienda tenemos el primer sorteo que ya se hizo en Chicuana, que es el sorteo de adjudicación. Posteriormente, después del sorteo de adjudicación, hay un periodo de tacha. Nosotros, antes del sorteo, ya había 11 familias que a través de lo que nos informó el municipio, ya tenían terrenos entregados por el municipio y que no figuraban todavía en inmuebles. Así que le dimos de baja y no participaron ya en el sorteo. Después, en estas 40 familias hay algunas denuncias, algunas familias tienen propiedades. Yo les recuerdo que los que no tengan familia, los que no tengan ingresos y los que tengan propiedades no pueden estar en Cripto ni pueden ser adjudicados en el Instituto de la Vivienda. En eso somos muy estrictos. Nosotros tenemos algunas denuncias que estamos analizando, estamos haciendo las investigaciones correspondientes y las viviendas que estén libres quedan para los que están en Cripto y se les entrega directamente a familias que son antiguas, que va en el mayor año de antigüedad, así vamos entregando, o familias que tengan algún caso de discapacidad. Se les entrega directamente a estas viviendas que se van recuperando de los sorteos, no vuelven a un sorteo. Nunca es tarde para denunciar. Nosotros tenemos la Oficina de Atención Ciudadana, en el cual durante los 5 años de habitabilidad, que es obligatoria, primero tiene que habitar la familia que es adjudicada, no tiene que habitar otro vecino ni un familiar, ni la puede alquilar durante 5 años y tiene que pagar las cuotas. Son las dos condiciones necesarias para mantener la adjudicación de la casa.